¡Hola! ¿Qué tal, guones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel's Future Fight. Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Titania Tier 2. Vamos a probar a este nuevo personaje de esta nueva actualización, a la que yo no le tengo mucha fe, pero me han prestado la cuenta, así que un saludo a Jesús por prestármela. Y pues vamos a ver qué tal funciona nuestra amiga Titania. Así que te invito a que te quedes y veas todo el video y compruebes por ti mismo qué tan buena es esta nueva Titania. Titania Tier 1, veamos qué tan bien funciona la Titania en el juego, porque yo la verdad la tengo en una estrella, yo no la he probado. Y también me va a servir a mí para saber si subirla o dejarla estancada en una estrella. Por lo que veo tiene mucha velocidad, de fuerza también va bien el personaje. Y pues oye, posiblemente nos encontramos a una joya oculta dentro del juego, eh. La Titania. Pues va bien, va bien. Tiene una habilidad parecida a la de Sharon Roger, que es la habilidad número 3. Que según yo, según yo, ya no me acuerdo, absorbe el daño y la hace invencible. Entonces, está bien, eh. Está bien la Super Titania. Así que termine ya contra Rhyna... Ostras. Pues sí hace buen daño, sí hace buen daño. Está... Está bien, Titania. Es la primera prueba y ya me ha cambiado la visión de lo que yo tenía de Titania. 48 segundos. Wow. Firmo desde este momento que Titania Tier 2 se hará 35 segundos. Así es. Dejen en los comentarios, sin adelantar el video, cuánto tiempo cree que hará Titania en Tier 2. Se hizo 48 segundos en Tier 1. Yo digo que a 35 segundos. Vamos a ver quién de todos nosotros le ha atinado. Titania Tier 1, misión de Yarya. Donde nos encontramos contra la chica Ardilla. Entonces, vamos a ver lo que ha sido el tiempo que es capaz de hacer Titania. En esta misión que es más corta que la misión de historia. Entonces, igual, aquí se hace unos 30 segundos. Ya llegamos contra la chica Ardilla. Todo depende realmente del juego automático. Porque al parecer, yo no he visto qué tan equipada está la cuenta. Pero al parecer está muy bien. Ha de tener muy buenos cromos. O ha de tener muy buen obelisco Titania. Porque hace un daño increíble. Yo no creería que este personaje hiciera tanto daño, pero... 20 segundos. 20 segundos. Si en Tier 1 hizo 20 segundos. Yo digo que en Tier 2 hace 15. Desde ahorita afirmo que hace 15. Increíble. Es que es muy rápida. Es un muy buen personaje. Yo no sé por qué creí que era tan malo. Es momento de probar contra el Jefe Mundial del día de hoy. Que es medianoche próxima. Tenemos a Puño de Hierro y a Luke Cage. Veamos lo que podemos hacer con Titania en Tier 1. Contra el Jefe... Ojo, ojo, ojo. Esa habilidad no sabía que era tan larga. Eh, pues va bien. Hace muy buen daño. Oye, 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 oye. Titania, por favor, relájate. No, no, no. Que relájate ni que relájate. Sigue dándolo todo, Titania. Oye, es un muy buen personaje, eh. Yo creo que con este video... Quiero pedirle muchas disculpas a Titania. Porque yo fui uno de los que dijo que era muy mal personaje. Pero con este video me ha quedado claro de que es todo lo contrario. Es bastante buena. Tiene muy buen daño. Tiene un excelente liderazgo. Que creo que es un 40% de daño físico. Brutal, brutal, brutal. Aquí la freno. Porque igual que la ataco dos veces más y la mato. Increíble. Titania, te voy a subir. 100%. ¿Lo confirmamos? Lo confirmamos. Y así es, Titania. Te quiero pedir una gran disculpa, eh. Porque dije que eras una basura de personaje. Desde aquí, lo admito. Me equivoqué. Titania, al parecer, es buen personaje. Ahorita vamos a ver qué tan equipada está la cuenta. Pero, Titania. Mis respetos, la verdad. El que sí se me hace muy malo es tu hermano, el hombre absorbente. Bueno, no sé si es tu hermano. Ese sí se me hace muy malo. Y si alguien que está viendo el video quiere subirlo a Tier 2, por favor, que me avise. Y posiblemente también es otra joyita oculta. No lo sé. Pero ese sí se me hace más malo, el hombre absorbente. Como pueden ver, los cromos. Tiene buenos efectos. Tampoco es que digas. Es que tiene los cromos más chetados del mundo. Porque es mentira. Todos se pueden conseguir dentro del juego. Entonces, muy bien. Los cromos me han encantado. A ver, Titania. Enséñeme qué es lo que se trae. Entre las... No, no, no. No es cierto. No es cierto. Tiene los detalles de Titania. Tiene el máximo recarga de habilidad. Se nota porque recarga muy rápido. Tiene un increíble ataque físico. Es que, en general, está muy bien el personaje. Casi tiene también el tope de ignorar defensa. Entonces, está muy bien. Y es villano. Y posiblemente nos puede servir también para batalla de alianza extrema de villanos. Como pueden ver, aquí tiene Urus. Veamos que tiene ataque físico, ataque físico, índice crítico, defensa, índice y defensa. Y aquí tiene penetración de defensa con daño crítico. Y aquí recarga de habilidad con PG. Tiene los cromos que le van muy bien al personaje. Y el último tiene recarga de habilidad. Por eso tiene el 50%. Todas las habilidades están en más 6. Y como pueden ver, hasta no es. ¿Dónde está? Aquí está. Tiene el 50% de ataque físico. Brutal. Brutal. Tenemos Ojo de Halcón. Que nos da más recarga de habilidad. No tiene los hisos despertados. Y hace muy buen daño. Y ahora tenemos aquí, ignorar defensa con... Ah, bueno. Aquí está el poder. Aumenta 200% el ataque. Muy bien. Increíble. Tiene segunda Titania muy, muy HD. Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Oye, regalamos unos vales, por favor. Vamos a subir a Titania. A Tier 2. Desarrollemos a la musculosa de la Titania. Musculatura avanzada. Impacta. Probabilidad 35. Aplicar a tu habilidad de aumento y la adicional. Ok. Todo el daño se reduce. Recuperación de PG Max. Ok. Nos dan defensa en vez de esquiva. Y nos dan recuperación de vida. Eso está bien. Y nos potencia fortificación. Que por suerte, la enseñé en cámara. Entonces les voy a poner una edición. Para ver qué tanto mejora la habilidad. Aquí tienen la nueva que te da super armadura. Todas las defensas es 20%. Y creo que hace rato te daba 10 o 5 o algo así. Pero creo que salió en el video. Y se los voy a poder poner. Ahora sí, Titania. A darle duro al almendrujo. A ver Titania, sorpréndeme por favor. Según yo, había dicho que se hacía 30 segundos. Creo que sí dije 30 segundos. Entonces vamos a ver si se la hacen 30 segundos. O 35 o algo así dije. Entonces vamos a ver si estuve cerca del tiempo que propuse. Y también recuerden dejar en los comentarios. Cuánto tiempo creen que hace Titania en Tier 2. En la misión de Reina. Vamos a ver quién es el que más se acerca. O veamos quién es el que latina al tiempo. Porque en realidad tiene mucha fuerza y es rápida. Y eso es algo que pocos villanos tienen. La mayoría va lento y Titania es rápida. Entonces, Titania, la verdad, mis respetos. Eres muy buen personaje. Ojo, se viene. Se viene 35 segundos. Titania, 35 segundos. ¿Cuánto tiempo me hiciste? Se viene, se viene, se viene. Pues no, creo que quedó igual. Creo que lo hice en el mismo tiempo. Entonces creo que nos ha troleado Titania. No, me acuerdo cuánto tiempo hizo. Ustedes van a tener la edición. Comparen el tiempo. Pero bueno, posiblemente no ganó mucho tiempo. Pero ganó fuerza, que es lo importante. Creo que en esta misión hizo 20 segundos. Y creo que dije que se la hacían 15 segundos. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Ya vimos que la primera misión, según yo, hizo el mismo tiempo. Pero ahorita vamos a compararlo. A ver si es cierto o no es cierto. Ya llegó contra la chica ardilla. Y veamos en cuánto tiempo logra destruirla. Porque la va a destruir. La va a aniquilar. Uy, qué mal. Que hubiera usado ahí la habilidad número 5 y la petaba. Pero bueno. Ah, pues mira, sí lo usó. Veamos el tiempo que hizo. ¿15 segundos? ¿Se vienen los 15 segundos? Se viene, se viene, se viene. 3, 2, 1. ¿Hizo más tiempo? ¿De verdad hizo más tiempo? ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Vamos a probar una serie de villanos. Pero realmente con lo que vi que le hace el jefe mundial. Yo creo que este jefe lo va a agarrar y lo va a destruir. Titania, Titania, Titania. Creo que tenemos que usar la habilidad número 3 como con Sharon Roger. Dejar que me peguen y va a hacer más daño. Creo que sí. Creo que así funciona Titania. Sí, 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 sí. Así funciona Titania. Hemos descubierto el nuevo bug de Marvel Future Fight. La Titania. La verdad. Buen personaje. Es que vean el daño que ocasiona ese. Es increíble el daño que ocasiona Titania, la verdad. No sé qué tenga que ver que saque piedra de la tierra. No sé si eso le hará dar golpes más fuertes. Pero... Caray, Titania. Le has puesto las botas, literal. Es que vean. Es que los pisa como si fueran... Una cosita de basura los aplasta. Como animalitos, como insectos. Los aplasta Titania. Increíble Titania. Crazy kids. Tier 2. Jefe mundial. Veamos en cuánto tiempo destruye a Super Giganta. Porque en Tier 1 se iba a hacer menos de un minuto. Y veamos en Tier 2. En teoría debería de ser más rápido. Así que Titania, por favor. A darle duro al almendruco. Sáltele y cáigale en la cabezota. Es que vean cuánta vida le quita. Es increíble el poder que tiene Titania, eh. En realidad, yo nunca pensé que este personaje fuera a ser tan bueno. Cuando recién salió, me vi un video de Titania en Tier 2. Y no se me hizo la gran cosa. Pero... Ahorita probándola... Sí se me hace buen personaje. También es muy cierto. Y tenemos que recalcarlo. Que el obelisco que tiene... Está súper chetado. O un 200% del daño es muchísimo. Por eso van a ver que cuando se activa el obelisco. Es cuando hace más daño. Chéquense aquí arriba. Cuando se activa eso. Es porque hace más daño. A ver si se activa ya. ¿Por qué no se activa el obelisco? Ahí está. Se activó. Y le destrozó la cara. Es que su obelisco está increíble. Veamos cuánto tiempo hizo. 48 segundos. Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Y pues bueno. Espero que les haya encantado este video. Un video súper corto. Porque Titania es muy rápida. La verdad sigo sorprendido. Del potencial que tiene esta villana. Pero ya como les comenté. El obelisco tiene mucho que ver. En todo esto. Posiblemente gracias al obelisco. Titania se vio súper poderosa. Puede ser. Pero en algún momento. Yo también la voy a subir. Para poder ver. Si es cierto. Que el obelisco. Hace la gran diferencia o no. Deja. De verdad. Deja un like. Si pensabas que Titania era una basura. Deja tu like. Y vamos a ver cuántos. Cuántos pensábamos que Titania. Era una basura. Entonces. Espero que les haya encantado este video. Recuerda dejarme el comentario. De qué te pareció Titania. Es más. Si llegaste hasta esta parte del video. Que yo creo que el 100% va a llegar hasta acá. Porque es un video bastante corto. Pongan en los comentarios. Crazy Tits. Así vamos a llamar a la Titania. Crazy Tits. Entonces. Bueno. Yo pensaba que la Crazy Tits. Era mala. Y con eso sabré que llegaste. Hasta esta parte del video. Recuerda que en la descripción. Tienes todas mis redes sociales. Mi Facebook. Y mi Twitter. Como un grupo de puros dragoncitos. También recordarles. Que tenemos un sorteo activo. De dos alijos de Stark. Que te va a estar apareciendo el video. En estos momentos en pantalla. Junto con una bolita. Para que le piques. Y te suscribes. Si eres nuevo. Comparte este video. Con todos tus amigos. Alrededor del mundo. Yo soy Sir Dragon. Y nos vemos. Hasta la próxima.